Música Música Hoy soy Mason Bernicke Ganto la Noz Succe Gracias ur simple Mi nombre es Yo soy Tony, toco sensofon y clarinete, soy Jeki y toco la batería, quiero andar toda la raza, soy Mario Chávez, toco guitarra y a veces canto en los Campo Manquis. Los inicios de los Changos, en el 97, pues nos juntamos para patinar Tarek y yo, y pues me invitaron a, pues salíamos a patinar, y le dije al equipo, Tarek Quijas quisieron hacer un grupo y me dijeron que sí quería cantar, pues así fue, y el día que empezamos a salir con los viajantes. Cuando empezamos, pues oíamos un chingo, TwoSet Machines, Rancid, Not Facts, Specials, Madness, The Clash, todo lo que fuera funk, pues nos gustaba. Obviamente con el tiempo las influencias cambian, pero mantenemos la línea, ¿no? Siempre lo vamos a ir pasando. Pero ya vimos otras cosas también, metal, new wave, rock. Eso sí, el rock en español fue muy importante para nosotros, del ingeniero rock. Muy importante. El work door fue un... Un stepping stone cabrón para nosotros, era... Era lo imposible para nosotros... Decir que íbamos a tocar el work door. Decíamos que era el sueño guajiro, lo imposible, y lo hicimos en el 2005. Pues recientemente fue... Bueno, también en el 2007 fue ir a Europa, el momento que bajamos del avión de Europa se sintió bien chinón. Y este... Y hacer el primer short en Panover fue algo que hasta nos temblaron las piernas y... Me acuerdo que a Paco se le fue la voz ese día, pero... Pues fueron entre nervios y... Y pues... La volteada del sueño, pues el jet lag ahí... Luego fue, pues... Otro... Cada vez que hacíamos algo... Cuando pensábamos que ya la banda no podía dar más... Salió Canadá y... Y este año, pues fue vive latino. Eso fue muy importante para nosotros. Sentimos que... A pesar que dentro del underground y la gente que nos sigue y todo... El nombre de la banda era respetado, pero realmente... No nos daban ese respeto muchos promotores, ¿no? Y... Muchos promotores que se consideran los promotores medios, formales. Ahorita ya... Se nos dio ese respeto que... Pues que pensamos que nunca se nos había dado... Tuvo que pasar ese festival. Y fue algo muy importante para la banda, ¿no? Ahorita estamos haciendo pechos muy ilustrados. Tocando quemandas más que grande. Y ahorita pues acabamos de editar el... La primera vez que editamos algo en vinil. Y... Estamos muy orgullosos de las canciones nuevas, ¿no? Y... Apenas van dos. Tenemos ahí otras más. Vamos a editar más viniles. Vamos a ver cómo resulta esta edición del vinil. Ahí estamos empujándola. Ahora sí es totalmente... Pues es nosotros. Nosotros estamos poniendo el dinero en grabación, en masterización. Estamos felices con lo que hemos hecho. Hemos hecho más de lo que esperábamos. Y mucho más de lo que muchas bandas o gente pensaba que íbamos a hacer. Queremos regresar a algo que... Que le da un toque clásico y que le da un toque coleccionable. Los CDs ya no se venden. La gente descarga la música. Pero siento que eso mismo ha perdido... Ha perdido el sentido del amor que uno le tenía a los discos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!